El Evangelista Marcos Es el Evangelista Marcos el que relata este acontecimiento de la resurrección que también ya se nos ha invitado, diciendo que justamente este es el momento en el que anunciamos la resurrección del Señor. Es una voz fuerte, poderosa, que aparece aquel que justamente dice no teman ustedes, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado ha resucitado, no está aquí. Entonces, su destino no es la tumba, su destino no es la muerte, es nueva creación. Hemos escuchado la primera lectura. Dios crea el universo, crea el mundo, crea el aire, crea el sol, crea la naturaleza, crea los animales, crea el ser humano. Esta creación, ya acontecida por Dios, está en vista de esta nueva creación. Lo que dirá también Pablo, son nuevas criaturas. Buscan entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Él vive. Es la Pascua del Señor. Pascua, paso. El paso, no sólo de la esclavitud hacia la libertad. El paso de la victoria de Dios, como hemos escuchado también en esta segunda lectura. Dios pasa y libera a su pueblo. Dios pasa y salva a su pueblo. Jesús pasa y libera al ser humano de la esclavitud, del pecado y de la muerte. No busquen al que ha resucitado porque no está aquí. Vayan más bien a Galilea para anunciarlo y hacer conocer a todos los demás. Esto es el encargo. Que dice justamente el ángel. Para que lo proclamen en medio de sus discípulos. Extrañamente, el Evangelio termina de esta manera. Como que, digamos, en un cierto bajón. En un cierto silencio. Así dice, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y es otra vez el resucitado. Es otra vez el que vive, que nos espere en Galilea y las mujeres también contarán y proclamarán que Él vive. Cristo, nuestra esperanza, ha resucitado. Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos con Él. Queridos hermanos y hermanas, de verdad, espero que este gozo sea pleno en cada uno de ustedes. En nuestras familias, en nuestra sociedad. En nuestra arquidiócesis, en todas nuestras paroquias. Es verdad. Cristo vive. Y a esto estamos llamados también, anunciar a los demás en un mundo que se debate entre la mentira, el odio, la guerra fratricida, entre la violencia, entre la drogadección, la corrupción. Un mundo que se debate, justamente, en intentar decir una verdad que sólo lleva a la muerte y a la destrucción. Si hemos vivido y hemos escuchado a este Jesús, la nueva creación, la Pascua del Señor, hecha historia en nuestra vida, en este año, en medio nuestro, vayamos a Galilea para también proclamar desde ahí que Cristo vive. Y hagámoslo junto con toda la iglesia. Es interesante como el Evangelio ya al inicio dice y menciona tres personas. Es una comunidad, no es un individualismo. Jesús se presenta también a toda una comunidad. Y a esta comunidad, que le hace experimentar su salvación y la vida, le pide también que anuncie a sus hermanos. Por tanto, vayamos a Galilea y anunciemos que Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Aleluya, aleluya. Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Aleluya, aleluya.